¡Buenas! Si eres nuevo en el canal, pues pásale, échate otros videitos si gustas para que nos vayamos conozcando ¿Conozcando? Para que nos vayamos conociendo Y si ya eres cliente frecuente en este canal, pues me corté el cabello muy corto Y vaya que fue un cambio, nunca lo había tenido así de corto, pero me gusta, ya sabes que yo soy de salarme de mi zona de confort Y enfrentarme a mis miedos Y vaya que tener cabello cortito era uno de mis miedos por el tipo de cabello que es un ondulado Pero no muy chino, pero esponjoso, pero frisoso, pero no sé Entonces me da muchísimo miedo porque normalmente veía estos tipos de cortes muy cortitos y con muchas capas en cabellos lacios No te wrong con tener cabello lacio, ¿verdad? Pero también nosotros podemos disfrutar nuestro cabello teniéndolo curly Y aprender cómo amarlo mientras jugamos con él y nos da looks divertidos y serios y formales y de todo tipo Me inspiré de varias cositas que vi, pero yo creo que estos están muy padres y con cositas que le cambias Ya estás listo, así que sin más de braille, vámonos a ver los peinados Pero espera, espera, espera Antes de que vayamos a los juicy details de este video No olvides suscribirte y activar la campanita del canal para que te avise cuando suba otro video Y si quieres, al final, si te gustan los consejillos, los peinadillos Le das like al video, si gustas, ¿verdad? Aquí nada hace la fuerza Dijera mi abuelo, ni los zapatos a la fuerza de entrar O los zapatos ni a la fuerza Algo así era el... Tú me entiendes Y cuéntame, ¿qué más quieres ver? Yo, sabes que me gusta meterle mi toque por ahí a las cosas y divertirme Y son cosas que a mí me sirven porque yo aprendo y las ocupo siempre Así que aprendamos juntos aquí, ya sabes Ahora sí, vamos a ver qué necesitamos Vamos a usar nuestro pañuelo, paliacate, lo que tengas, a la mano Para protegernos del agüita que nos vamos a echar a nuestra cabellera Para que podamos manejar mejor nuestros rizos, nuestro cabello La verdad es que mis rizos se perdieron un poco ahora que me lo corté Pero ya siento que me están saliendo de nuevo Ahorita está súper mojado y así lo puedo manejar mejor Por eso voy a ocupar esta crema que me gusta para activar mis rizos Si tú tienes una crema para peinar, ocupa esa Y sobre todo en la parte de atrás que es donde no vamos a ponernos ninguna liguita o pasador Para que cuando se seque tu cabello se te hagan tus rizos hermosos Para este primer look vamos a seleccionar nuestro cabello en dos Haciendo una línea que llegue hasta donde quieres que llegue tu yadema Puedes ocupar ligas de colores o de un color neutro y el gel que prefieras Distribuimos bien el producto Vamos a conseguir figuras rectangulares Sí, básicas de las que aprendimos en el kinder No tienen que quedar perfectas Pero la meta es que nos quepan cuatro en cada lado Si te quedan menos o te quedan más también se va a ver padrísimo Así que no te preocupes Aquí échale de tu cosecha Amarramos y justo así te tiene que quedar levantadito No es cierto, ¿eh? Te puede quedar como sea tu cabello No hay ningún problema Y repetimos el mismo proceso hasta terminar Nos debe de quedar algo así Y vamos a repetirlo del otro lado ¡Listo! La verdad es que a mí me encanta traer ese arcoiris en mi cabecita Se me hace muy bonito, muy alegre Y va con mi maquillaje Yo lo dejaría así pero también podemos darle otro toque Mira ¡Unas mariposas! Está increíble, me encanta Un tip para quitarte las ligas y no las tengas que cortar Es con la puntita del peine No se te olvide proteger tu ropa, tu outfit y tu cuellito para que no te mojes Vamos a volver a dividir nuestro cabello en dos secciones para empezar Y es un proceso muy similar al primero Pero esta vez vamos a buscar rectángulos de manera vertical Yo quiero hacerme dos de manera vertical Pero puedes hacerte tres más delgaditos o cuatro Ya es a tu gusto Esta es la idea pero puedes ocuparla con inspiración Recuerda que no tienen que quedar nada perfectos Pero la verdad que con el peine es muy sencilla Voy a hacer el segundo rectángulo tratando de que me quede alineado con el primero Voy a tomar el mechón de enfrente antes de amarrarlo para amarrarlos juntos Voy a repetir el proceso del otro lado Ya ves que no tiene que quedar perfecto Pero aún así se me ve muy lindo Se me hace muy cute Vamos a repetir el mismo procedimiento Recuerda mantener tu cabello hidratado Y para este también vamos a seccionar nuestro cabello a la mitad Y luego vamos a hacer el procedimiento como si fuéramos a hacer la diadema Pero esta vez van a ser solo dos secciones de un lado Y dos secciones del otro Ya sea que te salgan cuadrados, rectángulos No importa La verdad es que me he dado una divertida Tratando de acomodar mi cabello Vamos a repetir el mismo proceso del otro lado Lo que vamos a hacer después es intentar hacer otro cuadrado rectángulo Justo en medio de los dos que tenemos en la parte superior de nuestra cabecita El chiste es que disfrutes el proceso No te frustres y no te quedan súper parejos Si se te va algún cabellito no hay problema Y vamos a tomar la mitad del mechón de enfrente del lado derecho Y la mitad del mechón de enfrente del lado izquierdo Para poder amarrar los tres mechoncitos juntos Y el mismo procedimiento vamos a repetir con los cuadritos que vamos a hacer al lado del que acabamos de hacer Algo así te debe de quedar Y a mí me quedaron unos pelitos de fuera Así que voy a ocupar el súper gel Para asegurarme de que no se paren tanto Porque los que me gustan que se queden paraditos como palmeritas Son los chonitos Puedes agregarle tus clips o moñitos o maripositas favoritas Queda padrísimo, me encanta Creo que se nota que me estoy divirtiendo mucho, ¿verdad? Para este vamos a hacer unas trencitas Que la verdad yo llevo muchos años practicando Porque me daba sueño cuando mi mamá me pegaba Y aprendí desde muy pequeña Pero puedes hacer las trenzas como te sale No tienen que ser pegadas Yo empiezo desde la puntita y me gusta hacerlo delgadito Y poco a poco terminarlas hasta que veo que se empieza a salir mi cabello corto Si me quedan unos pelitos de fuera Vuelvo a utilizar mi súper gel Para que no se paren tanto Pero pues no me importa que quede perfecto Puedo dejarlo así o puedo añadirle unos pasadores bien bonitos Ya sea de color neutro o Ya casi terminamos Y este yo creo que es muy adecuado para cuando vas a dar una presentación O tienes algún outfit inspirado en algo Se me hace más serio Pero al mismo tiempo divertido Lleva muchísimo gel Pero esa es la clave Vamos a poner mucho gel antes de peinar nuestro cabello Y después vamos a dividirlo hacia el lado donde nos queramos peinar Hacia la derecha o hacia la izquierda Tómate tu tiempo para peinar bien bien tu cabellito Y acomodarlo como quieres que quede Porque de ahí no se va a mover Ya que lo tienes acomodado Vuelve a taponer un poquito más de producto Para asegurar que todo entre bien en su lugar Y vamos a tomar nuestro pañuelo Para hacer que se seque el producto ahí donde está Y no se nos levante ningún cabellito Apriétalo pero que no te voy a dar la red de cabeza por favor Espero unos minutos y volvemos Listo ya regresé Ya pasaron como 15 minutos Cuando nos quitemos el paliacate Nos debe de quedar algo así De acuerdo al tipo de gel que te pongas Muy inspirado en los años 20 Pero creo que quedó muy bonito Conforme pase el tiempo Puede que se te vaya secando y marcando más tus zonas No olvides tomarte foto Y taggearme ¡Sonríe!